Sonríe es la expresión más hermosa del mundo y el mejor estado de la galaxia. La belleza y la salud siempre hacen nuestra búsqueda más persistente. Cada producto de BeSmile tiene que pasar por innumerables días y noches de investigación, antes de entregar a nuestros clientes la precisión de Flesado hasta un migra. Con nuestra pasión al producto, no permitamos cualquier desviación. Para BeSmile damos muchos esfuerzos en la investigación y el desarrollo, en los que invertimos mucha mano de obra y recursos materiales. En cuanto al control de calidad, tenemos estándares muy estrictos. Cada producto producido pasará por al menos 22 inspecciones de proceso antes de entregar. Cada producto representa nuestra calidad. Insertamos nuestra sonrisa en cada producto y aseguramos que los clientes nos recibirán. Es la calidad del diamante que puede durar con usted toda la vida. Todos los esfuerzos que realizamos no son solo para que BeSmile se convierta en un proveedor de primera clase de materiales dentales, sino también para permitir que más pacientes disfruten de productos de la mejor calidad. No siempre es una forma de expresar la belleza. Hay miles de posibilidades para lograr un cuerpo y una mente saludable. Creemos firmemente que solo con entusiasmo podemos dotar de calidez a la tecnología y los productos. Somos BeSmile. y uso de los productos. La tecnología crea la mejor sonrisa. Gracias por ver el video.